¿Qué es el INTA? Bueno, aquí el INTA está en preparación del establecimiento de una nueva estación experimental en un terreno donado por un productor local. Y esta excelente oportunidad de expandir la oferta al sector de producción. Lo quieren aprovechar el INTA para hacer investigación en sistemas mixtos. Los sistemas mixtos tuvieron una importancia muy importante, muy fuerte en tiempos pasados. Se han perdido un poco en todo el mundo debido al movimiento hacia la especialización tanto en ganadería intensiva como en agricultura intensiva. Pero eso lleva un costo ecológico y en algunos casos también un costo económico. Se inscribe en la perspectiva de reconstruir por parte de INTA en la región en lo que concierne al Centro Regional Buenos Aires Norte el trabajo sobre los sistemas mixtos buscando reencontrar la relación con los productores y con los programas de investigación de INTA que hacen a la temática. Y acercándonos también los desafíos que existen en materia internacional de investigación relacionada con la producción canadera. Lo que es el sistema mixto es el sistema tradicional predominante en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Su evolución en el último tiempo ha ido hacia sistemas cada vez más agriculturizados pero hay un condicionante que es lo que es la capacidad de muchas zonas que es solamente ganadera. Entonces eso sigue sosteniendo una buena parte de la superficie en una ganadería extensiva. Bueno, en el mundo se observan dos prioridades muy importantes. Uno, se está haciendo mucha inversión en mejoramiento genético usando métodos moleculares, método muy avanzado en análisis directo del genoma. Por otro lado, hay inversiones importantes en nutrición. En el tema del rumiante tenemos varios temas que están esperando su resolución. Aquí, obviamente, en el tema hoy en el seminario, nos vamos a enfocar un poquito en cómo aumentar el rendimiento del lato del ganado de carne, hablando de rendimiento productivo, pero también de la calidad de carne y nuevos métodos que estamos trabajando en Estados Unidos que podrían ayudar en ese contexto. Bueno, sin duda que es algo inédito acá en Bolívar. Nosotros desde el municipio trabajamos en conjunto con todas las instituciones de Bolívar y principalmente con INTA. Este tipo de charlas que no se dan en Bolívar, sino que se dan por ahí en otras partes del país, tanto sea en Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, en otras ciudades más grandes. Bueno, la idea es empezar a traerlas a Bolívar y que los productores puedan acceder a este tipo de información que no es lo habitual.